Oh, mi amor, tú me perdiste No quiero bailar contigo Y yo vi cuando tú la seguiste Me toca el más bella que con otro Oh, mi amor, tú me perdiste No quiero bailar contigo Y yo vi cuando tú la seguiste Me toca el más bella que con otro Escucha, es medianoche Ya no quiero repetirlo, mi amor Estaba pasando el rato Y ahora resulta llorar por amor Ya no quiero, no, yo ya no quiero Verte tan cerquita de mi boca Ya no quiero Vete lejos, papito, vete lejos Yo te vi bailar con otra Ya no sé si quiero Ya no quiero, papito, ya no quiero Verte tan cerquita de mi boca Ya no quiero, vete lejos, papito, vete lejos Yo te vi bailar Con otra ya no sé si quiero Oh, mi amor, tú me perdiste No quiero bailar contigo Y yo vi cuando tú la seguiste Me toca el más bella que con otro Mi amor, tú me perdiste No quiero bailar contigo Y yo vi cuando tú la seguiste Me toca el más bella que con otro Me toca hacerte sentir mal Que me veas bailar hasta el suelo Un desconocido tocando Lo que tú querías, mi cielo Aunque ya no importa lo que quieres Aunque ya no importa lo que quieras Esa noche tengo que dejarle Le voy a perrear a quien siquiera Aunque ya no importa lo que quieras Aunque ya no importa lo que quieras Esa noche tengo que dejarle Le voy a perrear a quien siquiera Oh, mi amor, tú me perdiste No quiero bailar contigo Yo vi cuando tú la seguiste Me toca el más bella que con otro Mi amor, tú me perdiste No quiero bailar contigo Yo vi cuando tú la seguiste Me toca el más bella que con otro Me toca el más bella que con otro Me toca el más bella que con otro